En el urbano del país, él ha tenido colaboraciones con el Cherry S.Com, Secreto el famoso biberón, Lírico en la casa y Bulín 47. Con ustedes, Zequi Vizini. Una piedra en el camino, son gente que no suman nada. Si ustedes no se buscan cuarto, mejor vayanse a trabajar. ¡Ah! ¡Llegó la paz! ¡El final! Conchirando pa'quetic, conchirando pa'quetic, conchirando pa'quetic. ¡Ellos dicen que se están buscando! ¡No tienen ahí los que están espalhando! Ellos dicen que se están buscando, no tienen nada y los que están espataleando. En la compuinta, cuando yo monto voz y reto tira la pista. Vamos a darle a los que son fracasones, con un verso mío tose como diez posiciones. De pasar lo que estoy bailando me puso condiciones y me frivió en la mano de las menciones. Tanto que dije que tú eras de los días, ahora quieres tú más grande, Colón. Tanto que dije que tú eras de los días, ahora quieres tú más grande. Llegaron los niños malos, tenemos los rangos y el poder sí son tus alos. Llegaron los niños malos, tenemos los rangos y el poder sí son tus alos. Llegaron los niños malos, ellos malos. Llegaron los niños malos. Llegaron los niños. Llegaron los niños. No sé, conmigo no es loco, pero es Chihuahua. No está lloviendo, pero yo doy la paraguas. Y en el centro yo vengo haciendo un vaso de agua. Tú no tienes cuartos, tú no tienes de ver tu guagua. Manas, conmigo solo que tú eres una kuriana. No me saludes, te no cojo con gente rana. Sabana, estás planteando como una cubana. Y al final eso no llega ni a Venezuela. Yo me burlo de los problemas. Si te caigo mal, entonces la beberá. Yo me burlo de los problemas. Si te caigo mal, entonces la beberá. Me burlo de los problemas. Si, si te caigo mal, se voy atar. No, si. Yo, yo a mi. Me veo duro, conmigo otra vez y no. Yo a mi. Y No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! ¡Oh! 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 ¡Oh!